El equipo femenino de hockey sobre hielo de las Coreas para los Juegos Olímpicos de invierno toma forma. 12 jugadoras norcoreanas se unieron el jueves a sus homólogas del sur para comenzar sus entrenamientos antes de la competición que se iniciará el 9 de febrero en la ciudad surcoreana de Pyeongchang. Tenemos una gran alegría de que el norte y el sur se hayan convertido en un equipo unificado. Por eso durante este corto periodo de tiempo competiremos bien, uniendo nuestras fuerzas y corazones, creo que podremos alcanzar buenos resultados. La idea de formar un equipo conjunto ha generado polémica en Corea del Sur, donde algunos acusan al gobierno de sacrificar el sueño olímpico de varios deportistas locales por motivos políticos. Autoridades surcoreanas avivaron la polémica cuando argumentaron que, de todas formas, el equipo femenino no tenía ninguna opción de medalla. El presidente Moon Jae-in nunca ocultó su voluntad de convertir al evento olímpico en los Juegos de la Paz, como forma de rebajar las tensiones provocadas en los últimos meses por los programas balístico y nuclear del régimen norcoreano.